A solo 7 días del lanzamiento del Xiaomi Mi Mix 2S y en esta ocasión les traigo todo lo que se sabe acerca de este teléfono Así que vamos a comenzar Bueno amigos antes de comenzar a hablar acerca de todas las características que se han filtrado acerca de este teléfono Quiero decirles que ha salido uno de los primeros trailers del Xiaomi Mi Mix 2S El cual está ligado completamente a la nueva película de Pacific Rim Y quiero decirles que el trailer está increíble Y como podemos ver el diseño del dispositivo no ha cambiado mucho con respecto al Xiaomi Mi Mix 2 Y lo que más me gustó de este diseño es que no trae el notch Lo cual fue una de las primeras especulaciones de este teléfono Y entrando en las características de este teléfono Podría venir con una pantalla de 5,99 pulgadas Full HD con tecnología OLED Snapdragon 845 y 6 y 8 GB de memoria RAM Y en cuanto al almacenamiento también vendría en versiones de 64 y 256 GB Y la cámara de este teléfono sería dual Una de 12 megapíxeles y la otra también de 12 megapíxeles Y en cuanto a la batería podría venir con una de 3400 mAh Quick Charge 4.0 Y en cuanto al precio de este dispositivo aún no se conoce mucho Pero obviamente va a estar un precio bien asequible Como lo suele hacer Xiaomi Bueno amigos ya para finalizar con este video me ha gustado bastante Todo lo que se ha filtrado acerca de este Y que no se les olvide también comentar aquí debajo Que opinan ustedes acerca de las características que se han filtrado Acerca de este teléfono Y hasta la próxima entrega de TCK Tech